En días pasados, nuestro municipio fue sede de un campamento de voleibol, el cual contó con la participación de la Liga Antioqueña y Deportistas de la Subregión Norte del Departamento. Se realizó en Santa Rosa de Osos un campamento de voleibol, en el cual participaron cerca de 250 deportistas de municipios de la región como Ituango, Yarumal, San Pedro de los Milagros, Entre Ríos, Don Matías y, por supuesto, Santa Rosa. Tuvimos también la vinculación fundamental de la Liga Antioqueña de Voleibol. Se nos vincularon los entrenadores departamentales de voleibol, Luis Alfonso Varela, Hugo Villa, Beto Zapata, que es de acá de Santa Rosa, Fabián Zapata, mejor, que es de acá de Santa Rosa. Tuvimos la oportunidad de tenerlos acá en Santa Rosa de Osos participando de este campamento municipal de voleibol. Además, tuvimos la oportunidad de también tener la selección departamental de voleibol femenina, la categoría juvenil. El evento contó con procesos de entrenamiento y partidos de exhibición. Tuvimos la oportunidad de hacer todo un proceso de entrenamiento por categorías, por grupos de trabajo dirigidos por los entrenadores de la selección antioquia de voleibol, donde realizamos aproximación a todo lo que tiene que ver con la iniciación y la formación en el voleibol. Y luego, posteriormente, entonces, en el Coliseo Menor tuvimos una exhibición del entrenamiento de la selección antioquia de voleibol y un partido de exhibición. Espacios como este aportan a la masificación y fortalecimiento del deporte con el fin de brindar alternativas a los santarrosanos en esta materia. Lo que permiten es que la gente se vaya motivando para que se animen a participar en otros tipos de deportes que se promueven en el municipio a través de la Secretaría de Deportes, a través de los clubes deportivos o a través de estos espacios donde, pues, sin ningún propósito queremos buscar que la comunidad tenga también un espacio de integración y de socialización. Santa Rosa de Osos continúa trabajando para volver a tener jerarquía y protagonismo en el voleibol y los diferentes procesos que se adelantan en el municipio están logrando el objetivo.